¿Cansado de querer farmear o hacer misiones y que venga un bounty hunter y te convee hasta que te quedes pobre pero super pobre de bounty? Pues este video es para ti, y es que en el día de hoy te voy a mostrar un servidor VIP de Bluffritz totalmente gratis en el que podrás farmear tranquilamente con demás usuarios y hasta hacer raids y demás con ellos, ¿por qué no? Y pues bueno, vamos rápido con el tutorial. Ok, primero que nada vas a ir a tu navegador de preferencia y vas a poner este link, que bueno, de igual manera lo voy a estar dejando actualizado en la descripción y en el comentario fijado. Una vez entres al link te debería salir algo como esto y si no te sale es porque no tienes una cuenta, simplemente te registras dándole clic a este botón y listo, le vas a dar a aceptar invitación y aquí en el servidor lo único que tienes que hacer es ir a este canal que se llama chat y vas a hablar hasta llegar al nivel 10. Que bueno, vamos, es bastante fácil, simplemente hablas con otros usuarios y vas a llegar bastante rápido y ya que hayas llegado a este nivel vas al canal de tickets, le das clic aquí, le das tu nombre usuario a los moderadores y ya tendrías acceso al servidor VIP. Las únicas reglas del servidor son agregar de aliados a todos en lo posible y no matar a nadie a menos que te pidan PVP o algo así, o sea, simplemente no ser tóxico ya. Y bueno, muchas gracias por ver, me ayudan mucho con un like y suscribiéndose y ya saben, se unan al servidor que además hay un sorteo ahora mismo de una fruta permanente o un game pass de hasta 2400 robots, participan y listo. Ahora sí, adiós.